En próximas horas, el Comité de Seguridad de Salud de Durango sesionará para valorar las medidas de higiene que actualmente se tiene en la entidad, como el uso de cubrebocas en algunos espacios. Iracema Condo, secretaria de Salud, mencionó que la sexta ola COVID no fue tan agresiva como las anteriores y que afortunadamente ya se tiene un mayor control en contagios, por lo que aseguró que lo más probable es que las medidas sean más ligeras. Estuvimos ya revisando el tema de cómo está la incidencia, el comportamiento del virus en esta sexta ola y la verdad vemos que la sexta ola no fue tan letal, sí hubo casos, afortunadamente no como en los otros picos y la mayoría de los casos, casos leves. Desafortunadamente sí se presentaron depunciones, 16 depunciones, sin embargo también había otras complicaciones, había pacientes que no se habían vacunado, pero la mayoría de los contagios fueron casos leves a moderados. Afortunadamente contamos también con el antiviral, el Paxlovir, que es muy eficaz si se utiliza en los primeros días de la sintomatología, estuvo al alcance de todos los ciudadanos en todos los centros de salud y eso también nos ayudó mucho a que no hubiera casos graves. Nosotros recomendamos el uso de cubrebocas todavía en hospitales, en lugares donde haya mucha aglomeración de personas y que no tengan buena ventilación y sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores, a personas que tengan alguna enfermedad adicional, que haga que su sistema inmunológico esté débil. Y bueno, pues los chiquitos al día de hoy todavía se les recomienda el uso de cubrebocas, mañana estaremos valorando si podemos retirar esta medida. Lo que hemos observado es que sí ha ayudado mucho, sobre todo también para mitigar los casos de influenza, rotavirus, en fin, todas las otras infecciones que normalmente se presentan en cada estación y que el contagio se da de una manera muy sencilla en las escuelas. Entonces también nos ha ayudado a mitigar un poco eso, pero no es ahorita justificación para seguir exigiendo el cubrebocas. Entonces lo más seguro es que ya vamos a poder relajarnos un poco en esas medidas.